¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba en su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, todos sabemos que Jesús es el varón de dolores. Nadie ha sufrido en la tierra como Jesucristo. Hoy en la primera lectura, la Carta a los Hebreos nos presenta el sufrimiento de Jesús. Nos dice en la primera lectura que Jesús aprendió sufriendo a obedecer y fue escuchado por su Padre. En verdad Jesús es el modelo de cómo todos tenemos que asumir el dolor, el sufrimiento y convertirnos en ofrendas agradables a nuestro Padre Dios. Hay dos posibilidades cuando viene el dolor, el sufrimiento. Llevar todo el dolor, todo el sufrimiento con Cristo o llevarlo sin Cristo. El dolor con Cristo purifica. El dolor con Cristo nos vuelve ofrendas agradables a nuestro Padre Dios. El dolor sin Cristo nos aplasta y no encontramos sentido al dolor sin Cristo. María es la primera discípula de Cristo. María nos enseña cómo debemos asumir el dolor. Hoy estamos celebrando a Nuestra Señora de los Dolores y se habla de los dolores de María, de esos siete dolores. El dolor de María cuando escucha de parte de Simeón que Jesús será signo de contradicción. El dolor de María cuando tiene que huir a Egipto con el niño Jesús y San José porque Herodes quería matar al niño. El dolor de María cuando el niño Jesús a los doce años se pierde y luego lo encuentra en el templo. El dolor de María cuando se encuentra con Jesús que lleva la cruz. La piadosa tradición habla de la calle de la amargura, el encuentro entre la madre y el hijo que carga con la cruz. El dolor de María cuando ve cómo crucifican a su hijo y cómo muere la cruz por nosotros. El dolor de María cuando recibe en sus brazos el cadáver de su hijo y el dolor de María cuando ve cómo sepultan a su hijo. Son los siete dolores de María. Y esta piedad, esta práctica de piedad de contemplar los dolores de María nos lleva a darnos cuenta que la Virgen nos enseña a asumir el dolor con Cristo Jesús. La Virgen ciertamente está en el cielo en cuerpo y alma, es feliz, contempla a Dios. Pero la Virgen también es solidaria con nosotros. Y lo que nos está pasando hoy en este tiempo de pandemia que es tiempo de dolor no es indiferente a la Virgen María porque ella es nuestra madre. Podemos decir que la Virgen también sufre con nosotros en este momento. Pero, ¿cuál es el mayor dolor que tiene María hoy? Hay una historieta que se relata y que es la siguiente. Había un joven que todos los días entraba a rezar a un templo y rezaba delante de una imagen de la dolorosa. Y esa imagen tenía en su corazón siete espadas que son las formas como se representan los siete dolores de María. Y este joven todos los días le rezaba a la Virgen dolorosa contemplando las siete espadas. Pero un día dejó de rezar y poco a poco comenzó a abandonar su práctica religiosa y comenzó a vivir en pecado y así durante años. y luego de un tiempo volvió otra vez al templo a rezar después de años y fue a rezarle a la imagen de la dolorosa imagen donde estaba en el corazón de María ya no siete espadas sino ocho espadas. Y este joven se dio cuenta que la espada número ocho era por sus pecados. Él era el responsable de la espada número ocho. ¿Qué nos dice este cuento? Que el mayor dolor que tiene la Virgen es cuando nosotros abandonamos a Jesús. Ciertamente la Virgen es solidaria con nuestro dolor con nuestras enfermedades con nuestras penurias económicas pero el mayor dolor de María es cuando abandonamos a Jesús. El mayor dolor de María viene a ser cuando le damos la espalda a Jesús cuando vivimos en pecado mortal y la Virgen hoy sufre cuando muchos aprovechan esta pandemia para ofender más a Dios para imponer sus agendas anti-vida anti-matrimonio anti-familia todo eso genera un gran sufrimiento en María Nuestra Señora de los dolores es un misterio y es un misterio porque la Virgen repito es feliz está en el cielo en cuerpo y alma contempla a Dios pero también es solidaria con nosotros la Virgen no se desatiende de lo que pasa en la historia porque ella es también peregrina con nosotros queridos hermanos hoy vamos a sacar dos propósitos el primer propósito es no colocarle otra espada en el corazón de María vivir en gracia de Dios el mayor dolor que tiene María es cuando nosotros le damos la espalda a Jesús no seamos responsables de la octava espada y el segundo propósito es rezarle todos los días a la Virgen para que asumamos los dolores los sufrimientos con Cristo Jesús cuando nosotros imitamos a la Virgen quien estuvo al pie de la cruz como nos dice el Evangelio de hoy asumimos el dolor el sufrimiento las cruces de cada día con Cristo Jesús y nos volvemos ofrendas vivas santas agradables a nuestro Padre Dios hoy le pedimos a la Santísima Virgen María nuestra Madre que nos ayude a llevar con alegría las cruces de cada día que así sea con alegría que nos ayude a la Iglesia